Se llevó a cabo una medida procesal que ya estaba ordenada el día de ayer en la cual se hizo una reproducción de un supuesto audio sobre el cual se basaría la acusación y lo que sí queda claro que es una barbaridad desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista jurídico, que ese audio que no dice absolutamente nada y que se trata de la grabación sin el consentimiento de los interlocutores, de una grabación privada, descontextualizada, editada, que bueno, desgraciadamente muchos de esos operativos ya nos tienen acostumbrados en Catamarca, en la justicia de Catamarca que han sucedido, donde se toma adelante una investigación en base a una absurda prueba que se cae por su propio peso, de hecho se interpuso y se planteó de manera oral y brevemente una nulidad que va a ser formulada porque no pueden basar una acusación e imputar a una persona con lo estigmatizante que eso resulta para cualquier persona de bien y para el doctor Manzi sobre todo, un abogado reconocido que esté imputado en una causa con la barbaridad de lo que puede surgir de ese audio que no dice absolutamente nada y menos en relación alguna con el delito que se le endilga. O sea, que desde el punto de vista jurídico es una verdadera situación de un bochorno jurídico que se pueda imputar a una persona por los supuestos dichos de esa conversación que, como vuelvo a decir, está fraccionada, editada, descontextualizada y que a su vez con muy poco nivel auditivo que no se puede escuchar muy bien qué es lo que dice, quiénes hablan, qué es lo que manifiesta cada una de las partes. Así que continuaremos lógicamente aportando pruebas, ampliando la declaración de indagatorio para que se pueda refutar por parte del doctor Manzi las acusaciones estas, pero lo que quede en claro es sobre todo eso lo que quiero dejar en claro. Sin decir el contenido, ¿cuáles fueron los argumentos por los cuales la justicia avanzó? Desgraciadamente, si usted escucha el audio, desconozco cuáles son los argumentos jurídicos para poder basar en ese audio una acusación. Lo vamos a hacer público cuando tengamos, seguramente se va a poder contar cuál es el contenido cuando podamos acceder al mismo, pero esto es, como lo dijo el doctor, un operativo que yo no quiero ahondar en esa cuestión porque me quiero limitar a los técnicos, pero no encuentro asidero jurídico. ¿Cómo se siente hoy después de haber escuchado esta grabación? Muy bien, muy bien, muy tranquilo, voy a ser muy breve porque yo lo anticipé, yo dije que había un operativo político fuerte y que iba a continuar y estamos viendo cómo continúa, cómo continúa en la prensa, en todos lados, o sea, lo que quiero decir es eso, reafirmar eso, y ya el doctor fue muy claro en el tema de la cuestión jurídica, fue clarísimo, así que bueno, vamos a seguir peleando para que estas cosas no sucedan. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para refutar estos audios? Bueno, nosotros tenemos que ser respetuosos del proceso y vamos a seguir los pasos procesales correspondientes, ofreciendo pruebas, ampliando la declaración y pudiendo que el doctor refute todas estas cuestiones. Pero lo que queríamos dejar en claro en el momento de hoy es una vez que escuchamos esto, porque desconocíamos antes de la imputación cuál era el contenido del audio de la acusación y realmente habiendo conocido cuál es la prueba sobre la que se basa la acusación, solamente podemos decir que es una barbaridad que se pueda imputar una persona por los elementos con los que hoy contaría la Fiscalía. Doctor, usted sigue sosteniendo que esta es una persecución política en su contra, ¿se siente acompañado desde lo político por su sector? Ya lo dije, yo, esto es un operativo político y es eso y va a quedar demostrado, va a quedar demostrado. Así que todo lo demás es accesorio. ¿Desde la mesa de Juntos por el Cambio van a emitir algún comunicado en apoyo a usted? No lo sé, no lo sé.